No sé, hay que esperar media hora, ¿no? Pues mira, dos capítulos, 15 y 15, media, dos capítulos, creo. Por lo que está cargando, ya está, lo voy a subir. ¿Quieres hacerlo tú? Hazlo tú, si yo grabo el PS3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Río. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, hay un montón de ellos. Oh, genial. Están luchando. Yo totalmente quería ver esto. Bueno, en realidad es más de un display de dominación que un lucho. ¿Recuerdas cómo pachy fue cuando tu madre tuvo ese nuevo guión? Lady Margaret es así con los triceratops. ¿Sería? Lady Margaret? Sí, eso es lo que llamamos la Alfa. ¿Ves esos hores? Están más de tres pies long. Good for fighting T-Rex, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ver eso? No va a pasar. I'm busy enough without holding gladiator fights. Which reminds me, remember I said I've got a sick triceratops to check on? I should get going. I'll drop you at the guest house. Really? Already? It'll give you some time to pack your stuff. The boat leaves tonight, remember? I don't have any stuff. I practically just got here. Well, at least you got a sick triceratops fight. Actually, it was more like a dominance display. Smart ass. Come on, let's go. It's super clear skies tonight. No fun on that boat when the waves are rough. No fun on that boat. I don't take care of it anymore. No fun on that road. No, no. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun on that road. No fun. ¿A qué hora se ha empezado? ¿A qué hora se sabe si no conoces tu nombre? No, no conoces tu nombre. No conoces nada que no necesitas saber. ¿Qué? ¿Crees que es importante? Hey, ¿guien está en la línea? ¡Es Dodgson! ¡Tengo Dodgson aquí! No importa. ¡Vamos! Mi contacto estará aquí cualquier momento. ¡Vamos! ¿Dónde está Ingen? ¿Dónde está Ingen? ¡Es un cobert op! ¡Tengo que mezclarlo! Sí, ¿qué tal conmigo? Solo, seguí mi lead. ¿Qué está en la foto? ¿Esto? Esto es lo que nos va a hacer riqueza. Es lo que estamos aquí para recorrer. ¿Como un creme? Uh-huh, claro. ¿Como un creme? Esta tormenta se va a ser más peor. Just... relax. Chanceses son Nedry se va a aparecer en la última... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok, creo que vamos a ir después de él. Si alguien nos deten, nos muestran... ¡Vamos a ver! ¿Qué es el problema? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver un teléfono con un idiota! ¡Vamos a ver! ¡No te dejar de ver! ¡Vamos a ver! Si! ¡No teieras pasas se caiga! Espira mas que no sigan los sentidos. ¡Suscríbete! 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 Mira, no las viste. Tío, no las viste. Derecha. Baja. No, no, pero que mantengas y baja. Vale, otra vez. Derecha. ¿Tiene que llamar por teléfono? Sí. Abajo. 5, 5, 5, 5, 8, 3, 2. 7, 8, 3, 2. ¿Tiene que llamar por teléfono? Tal vez no. ¿Qué significa? ¿Tiene que llamar por teléfono? No, llame por teléfono. Tengo el teléfono de teléfono. Llegu y manténsemos. ¿Qué? ¿Tú te pasas y me quedo aquí? Eso no va a funcionar. No, baboso. Yo puedo traerle los pasos de acceso. Bien. ¿Qué debería decirle? Solo manténsemos. ¿Qué debería decirle? Uh, hola, hola. Sí, uh, estoy llamando por teléfono. Uh, perdón, más información. Habla un poco de datos aquí y es... ¿Qué debería decirle? ¿Qué debería decirle? No, no, como dije, yo trabajé en la mañana, pero solo como un fill-in, porque era... ¿Qué debería decirle? Sí, pero hold on. Hay otro que... ¡Hey! Tengo que decirle... Oh. Ok, eso es bueno, pero... Hey, hey, hold on a second. You work for me, remember? That means I call the shop. You can't go that way. Hello there. Hi. Uh, we have passes. Well, that's good. But this is a storm evacuation. All non-essential personnel need to leave the island. You need to get on that boat. Yes. I mean, I have some essential... Who are you with? I'm with you. I'm new. What about her? She's, she's, uh, she's with maintenance. Go ahead. Tell him. I do repairs. This storm? What exactly are you fixing? Uh, electrical wiring. It's gonna short out from the rain if I don't take care of it. What's with the machete? It's gonna work. No, let, no... It's, uh, good tool. All purpose. Cutting, pounding, you name it. Anchor up in five. All aboard now. The sweet view party... I don't have time for this. Do you vouch for her? What? I said, do you vouch for her? Yeah, yeah. Okay. Move your butts. Next time you better let me do the talking. At least, the rain's easing up. Ow! InGen should have paved this whole island. InGen should never have come here. What? Step back, Mr. Chadwick. What, you don't like my aftershave? I don't want any accidents. Pression the tecla. 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 Ya, 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 ya. Que va a morir, prisa, ya. Otro fallo muere. ¿Por qué estamos parando? No me arreglar. Ya, 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 ya. ¿Qué es? No la hemos hecho? Andale pues. What is this monstruosidad? Ingen is ruining the island. Is it so important to keep people out? It's more about keeping things in. Just, no, just, it's, it's just, it's sort of like a zoo. You know what I mean? A zoo? For what? Don't, don't worry about it. There's nothing, you know, dangerous in there. Just find, find a way through. What does your little toy have to say? It's a portable tracking system, sweetheart. And it says that we're damn close to that canister. What? Okay. 10,000 volts? Why so much? Probably just trying to keep out the teenagers. Sergio, ¿vas a dejarlo? I bet that means the power's out, right? Maybe. Yeah, yeah, for sure. Ladies first. Oh, thank God. I mean, you know, it's just, lead the way. What is it? ¿Qué es esto? No es paquero, como un perro, pero mucho más grande. Dice, es un zoo. Hay todo tipo de animales. Vamos, se mueve, nos estamos cerca. ¿Has escuchado eso? ¿Qué fue eso? Man, algo que nunca he escuchado antes. Ok, vamos... Shh. I'll be there. I'll be there. I'm a dog. ¡Alga! That animal, I know. We call him Mokupa. I hate this damn jungle. Look, this way. ¿Por qué he parpadeado? ¿Halal? This is it. The signal's topped out. It's nearby. It's too dark. I need light. Where's your flashlight? You took it. Right, right. Did I drop it? Did you see me drop it? Damn, son of a... Over there. There we go. Hey, Nedry! You got stuck or something? Nedry, you deaf? I'm not climbing that in my noose tamales. Hey, I'm gonna go around. It'll be faster. There we go. Good night. Good night. Good night. Good night. You did night that night... It was beautiful. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo darme ahí? ¿Puedo darme dos hacia aquí? ¡Arriba! La tránsito está aquí, pero es demasiado tan escuro para ver. ¡Arriba! 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 Can't be in here. He never made it this far. He was trying to come to us. No human tracks here. Gracias. Gracias, pobre desgraciado. Blind in the dark. Malahonda. That thing was stalking him. Any luck? No. These tracks of yours better lead somewhere. But we're never getting out of here. What was that? This can't be good for my side, Assistant. You can't see it. Let's see it. Where is the pool? You have been columnist, right? Huh? You have been columnist, right? I think so. I think so. What does she do? What does she do? What does she do? The ship? How do we get here? How do we get here? How do we get here? We're going to thank them. What kind of mantras are they keeping here? ¿Qué es lo que pasa? Nunca será como lo que fue Era un hombre pesado, no es difícil de comprobar Empecé esto, voy a terminar para el dinero Para ti, mi amor Él pertenece en una oficina, no en un bosque Señor Chadwick, puedes ayudarme con las luces en el coche No, escucha, estoy ocupado Oh, just disgusting Oh, está bien A ver, es fácil, voy a tomar del calor Ya, muy bien ¿Qué es lo que haces? ¿También es aún? Sí, pero si no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el lugar perfecto Tengo los ángulos cubiertos Cari Pero quieres hacer eso Hacemos eso Los ángulos sonidos No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver ¿Maios? 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 ¿Qué? Tengo un plan ¿Plan? ¿Qué plan? Dármelo All we gotta do is start the car And drive out of here Start the car? Oh, yeah Oh, okay I can't It won't start Now what? Try it again Maybe it'll start I tried it again It's not gonna start I'll fix it You're gonna fix the car in the dark? That's right That's a loose battery cable What does that mean? Where's the battery? Did you check the valves? The guy who does my porches He always checks the valves Shut up Shut up Can you please pick up the piece? No, no, no You think you should hurry Yeah Yeah You should hurry Did you check the valves? Can you please pick up the piece? ¿Qué es eso? ¿Por favor, pick up the paint? ¡Eso es! ¡Déjame tomar el tiempo! ¡Dale, dale, dale! ¿Se puede ver este? ¡Here we go! ¡Gracias a Dios! ¡Dale, Dios! ¡Lo van a matar por letras! ¡What?! ¡Oh, Dios mío! ¡El Rex! ¿A que sí? ¿Por qué? ¡Que esto es lo que está pasando! ¡Está ventilado! ¡Ah, Dios mío! ¡Azá! ¡Azá, Ecuador! Ok, van a ir a ver el camino. ¡Azá la va a pedir al carro! ¡Azá la va a pedir al carro! ¡Azá la va a ir a los dinosaurios! ¡Te es cierto! ¡Que van a ir a la vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete? Ok, ya, ya, I'm on it. ¡Here ya go, guys! ¡It's dinner time! ¡Royan! 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 He hecho mal, le he dado aquí y le he dado abajo Vamos Vale Tiene coche I can't do this Clash Andale, por favor, Arunca No 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 Gracias por ver el video.